Entre las fechas para recordar, está el nacimiento en 1935 de un tamaulipeco, Roberto Cantoral, cantante y compositor mexicano. Sus canciones, uy, el reloj, el triste, noche no te vayas, la barca, regálame esta noche, etc. Su hermano Antonio García formaban parte de los trovadores tamaulipecos, pero con Lorenzo Barcelata, con Ernesto Cortázar y Roberto, miembro de la asociación que los reúne, llegó a un trío, Los Caballeros, marca una época definitiva en la música romántica, este nacimiento de trío. Bueno, tiene una gran cantidad de éxitos que han seguido vigentes a lo largo de todo este tiempo. Sí, cómo no, y él era uno de esos habitantes de la colonia Lindavista, célebres. Tenía en su casa, primero, en la reja, la reja era de hierro forjado, estaba una reja pautada, pues, una partitura, una partitura de la barca, estaba, era de hierro fundido. Después hizo una renovación de su casa, la dejó muy bonita, con mármol y con, este, platón pulido, aparece la partitura de la otra, el reloj. Pero más importante, la obra que hizo con la sociedad de compositores, se arreglaron muchos problemas que había con los derechos de autor, que no les pagaban, que no tenían donde presentarse, que no tenían un lugar ni para centrarse a discutir asuntos. Eso fue muy interesante, lo que logró. Cualquiera agarraba su música y la metía a anuncios. Lo usaba de temas, de películas o de programas y demás, y no, ya no, ya no. Ya le pusieron su nombre al auditorio de los compositores. Y fíjate que tiene una canción que no va con su estilo, el preso número nueve. No, no, no tiene nada que ver con sus otras canciones. Era algo de lo que compuso también con su hermano. Sí, ese estilo. Lo lanzaron ambos y tuvieron éxito. Es que hay un cambio. Uno compone generalmente boleros y este es un guapango. Entonces el ritmo hace que sea totalmente distinto. Pero de esto que decía Mario, muchos somos, tenemos una profesión frustrada y a lo mejor la de él era de arquitecto. Su casa es barroca y la alberca incluso tiene forma de guitarra. Tiene la forma lisa con forma de guitarra. La alberca de su casa. Su casa en el interior parece un museo. ¿De dónde? Sí, pero un museo oriental. Es que era algo excéntrica, como que caía en algo que no tenía precisamente un estilo o muy recargada. Sí, el barroco. Recargada, sí, en adorno. Sí, era barroco, totalmente barroco el estilo, pero muy, muy recargado. Y yo no sé si ustedes saben, pero tenía las alfombras cubiertas de plástico, alfombras blancas, así, muñiditas, muñiditas, pero forradas de plástico, lo mismo que los muebles de la sala y el comedor. Estaban forrados. De plástico. No se podía uno sentar, se resbalaba. Era una tradición de muchas familias. Sí. Los muebles forrados de plástico. Se encontraba uno con... Incomodísimo. Es culpa de su mujer, que era de origen argentino. Entre las efemérides nos encontramos la fecha de la muerte de Jean Harlow en 1937. Esta fue la antecesora de Marilyn Monroe, ¿no? De las rubias. De las rubias. Platinada ella. Platinada esa. Mira. Firmó un contrato a los 21 años con la metro. Pagaba 30 mil dólares. Se convirtió así en una superestrella. Tuvo un escándalo porque su segundo esposo fue hallado muerto en la casa de ambos. Con los rumores de que ella lo había ejecutado después de una discusión. Pero fue absuelta, asegurando que había sido un suicidio. Tras otras teorías y explicaciones, tuvo un romance muy indiscreto con un boxeador, Max Baer. Que fue muy célebre en aquellos años. La mujer del boxeador amenazó con divorciarse nombrándole a ella como causa principal. La metro no tardó en casar entonces a Jean, pero era nada más como pantalla. Porque al poco tiempo se divorciaron. A mitad de la década de los 30's, era una de las mayores estrellas del cine estadounidense. Su última película fue Saratoga con Clark Gable. Jean Herlock murió en un hospital un día como hoy y nueve días después de ser ingresada, a la edad de 26 años. Y se dice que la gravedad de su salud fue indirectamente por el rubio platino de su pelo. Así es. En esa época no existía todavía una medición exacta del peróxido. Del peróxido que despinta... ¿Cómo se dice cuando te quita... Que decolora. Que decolora totalmente el cabello para podérselo teñir de platino. Entonces, las dosis constantes del uso del peróxido fue lo que le ocasionó una intoxicación mortal. Se dice que absorbe el cuero cabelludo parte de las sustancias que con mucha insistencia se colocan para ese propósito. Incluso cuando se tiña el cabello, se tiene que respetar a veces, según lo que se vaya a hacer, unos milímetros de cabello antes de llegar al cuero cabelludo, precisamente para no afectar la piel, porque sufres esas reacciones. No todas las personas son aptas para pintarse el cabello porque no soportan... Hay mucha química en lo que se aplica. Pero los científicos que habrán investigado ese caso dicen que es un mito, que eso no es cierto, eso no la pudo haber matado, sobre todo a esa edad. ¿Le pasó lo que a... la muchacha esta que se murió ayer, Antirana Winokur, le falló? ¿Pancreas? Pero no tiene nada que ver con el tinte, ni con lo que ella se hacía. Está descartado como un mito. Por aquella época murió otra rubia platinada, no más que ella era cómica, Telma Tod. Murió muy joven también. A esa edad se murieron muy jóvenes. En ese tiempo.